Rajasthan es una de las regiones más interesantes de India. Ahí se encuentran las áridas montañas Aravali, cerca de Alwar, una región rica en historia que data incluso desde los inicios de la civilización hindú. Justo en medio de este aislado lugar se encuentra Amanbag, un recinto amurallado que fue utilizado por el Maharaja de Alwar como sitio para sus campamentos de caza en busca de los tigres que vagaban por las colinas cercanas. Sus interiores de mármol contienen magníficos frescos en las paredes y su nombre significa jardín tranquilo. Amanbag rinde homenaje a la traición floral indo-musulmana del siglo XVII y representa la encarnación terrenal del antiguo paraíso persa. Información e imágenes de Debbie Beard para Notimex. Gracias. Gracias.